Y por supuesto, si ustedes se dan cuenta, Forsythe ya salió de las pantallas, ¿no? ¿No se dan cuenta que ya no sale todos los días a lo Forsythe? Salía en el 2, en el 4, en el N, en el 9, en RPP, en la República, le hacían reportajes, salía en las portadas, primero en las encuestas Forsythe. Salía en JB, al contado de King y la parodia, Forsythe, Forsythe, Forsythe. Forsythe es un incompetente, es un cuento, es una historia, lo saben toditititos los vecinos de la victoria desde antes que comience el coronavirus. Si no ejecutaba presupuestos, tenía un pésimo desempeño. El presupuesto del coronavirus ni al 35% llega a estas alturas. Los ambulantes por doquier en la victoria alrededor de Gamarra lo odian a este tipo y en Gamarra también. Y miren lo que pasa con los parques, no pueden ni limpiar los parques si va a ser presidente del Perú. Ay, ay, ay. Plaza Mancocapa de la Victoria, a una cuadra de la Municipalidad de la Victoria. Así se encuentran nuestros baños públicos entre Mancocapa y 28 de julio. Esto ya tiene bastante tiempo abandonado por la Municipalidad de la Victoria. La gente que vive en el parque hace su orina, sus deposiciones, como ustedes verán. Miren, lleno de heces en la plaza Mancocapa. Este es un baño, un urinario, como esto está escondido. Antiguamente este eran los baños públicos. Está cerrado. Y ahí ha hecho su juro en la bandera el 28, Forsay. ¿Ustedes creen de verdad que en la victoria creen que este patita puede ser presidente del Perú? En la victoria. Para que vean lo mentirosas que son las encuestas. Esto es, ya ahorita, van a la plaza Mancocapa y siguen apestando a caca y a pila. Al frente de la Municipalidad. Han estado ahí todos los serenos, el cuerpo haciendo la finta. ¿Miente en las encuestas o no miente en las encuestas? ¿Usted qué dice en la victoria? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.